Globovisión es un medio de comunicación que ha estado al servicio del pueblo venezolano. En esta oportunidad se están invitando a la dirigencia del gobierno, se invita a la dirigencia de la oposición. Se nos está pues, no se nos niega en la participación, que salgamos, que ventilemos, que planteemos nuestros problemas y eso es muy bueno. Globovisión está haciendo periodismo y periodismo significa una dinámica de confrontación de ideas, una dinámica de oír y escuchar las distintas opiniones y creo que sobre eso está haciendo un aporte muy importante a la vida política nacional.